15 me raza, le vamos a tocar un pedacito de los nuevecitos que va a salir mañana por el canal de mi coma Paco Se titula En Modesto se la pasa, composición de su servidor Amante de las ranflas, silberado, levantada, un rey trobe En Modesto se la pasa, es su casa, tiene raza, no se raja Su carnala fue su madre, pura lata, pa' mi hermana cosas cambian Mi padre trabajando pa' comer, hijo de niño, es madroso Por las cosas de andar en una mantarraya, un buen plonte pa' relajar Un set de entrega, un julio, ey césped, pa' brindar, pa' disfrutar El nombre de tarea, se los dejaré, hazlo bien Ponen las brechas, me paseo, montado en mi reincena, a gusto le acelero Un antro pa' relajar, al poledam la cantina, lugares pa' tomar Pero es por apellido, ay no Un antro pa' relajar, al poledam la cantina, a gusto le acelero